Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Juan Pablo Blower. Actualmente voy a participar en la categoría de Fórmula Mazda y en la categoría de karting 125 TAC Senior. Y bueno, quiero invitarlos a hacerles la cordial invitación para que todos los lectores de movimientos nos acompañen este fin de semana en el autódromo Pedro Cofinho, en donde va a estar iniciando el Campeonato de Automovilismo 2016 y el siguiente fin de semana, en donde vamos a tener la segunda fecha del Campeonato de Karting. Gracias.